Continuamos con más información. Ahora vamos a enlazarnos de inmediato con la nutricionista Claudia Agüero. Ella está con nosotros. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí. Muy bien, doctora. El tema que queremos abordar es cómo alimentar a una persona que ha tenido COVID-19. Sabemos los efectos que deja, sobre todo en los pulmones, de pacientes que han estado graves por COVID-19. Es, sin duda, una de las mayores huellas que deja este virus en quienes lo han tenido. Por lo tanto, ¿cómo alimentarnos? Sobre todo considerando y siendo realistas con la situación económica también que afrontamos, o que afrontan muchas familias en estos momentos. ¿Cuáles son los alimentos básicos que pueden ayudar a enfrentar las consecuencias de la COVID-19? Sí, efectivamente. Cuando hablamos de tener COVID-19 y más aún ahora con todas las variantes que podemos encontrar, finalmente lo que más afecta son nuestros pulmones, pero en general todo nuestro cuerpo. ¿Qué alimentos tenemos que tener? Principalmente alimentos ricos en proteínas. Ahora, es entendible que, dada la circunstancia, la coyuntura también política que estamos viviendo y también de la pandemia, pues muchos compatriotas lamentablemente están sin trabajo o de repente no tienen el poder adquisitivo necesario o suficiente. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Alimentos ricos en proteínas que estén a nuestro alcance. Primero, por ejemplo, podemos optar por el huevo o por las vísceras. Ambos alimentos son ricos en proteínas, van a tener también vitaminas como la vitamina A, la vitamina B12, que nos va a ayudar justamente a mejorar nuestro sistema inmunológico y nos va a ayudar también a recuperar esa masa muscular que suele debilitarse o disminuir durante el proceso del propio COVID-19 y luego el proceso de recuperación. Entonces, el huevo es una excelente opción. Podemos comer huevo zancochado, dependiendo de cómo nos sintamos, de repente a nivel digestivo, porque algunas personas con COVID-19 también se ponen malas del estómago, de repente diarrea, vómitos, náuseas. Si fuera así, huevito de repente zancochado. Si no, podemos optar por un huevo revuelto, huevo duro, huevo en tortilla. Podemos hacer de repente algunas preparaciones en casa utilizando ese alimento que está al alcance de todos. Otra opción que les comentaba son las vísceras. Tenemos el bofe, tenemos el hígado, tenemos también el corazón de res, que lo utilizamos, por ejemplo, para el anticucho. Son alimentos que están más a nuestro alcance y que podemos utilizar, incluso la sangrecita de pollo. Ahora, ¿otros alimentos? Sí, brevemente. Reemplazarlos, ¿por qué otros alimentos? ¿Por cuáles alimentos? Para equilibrar, así decirlo. Sí, por ejemplo, los alimentos ricos en proteína tenemos la carne de res, tenemos el pescado, tenemos el pollo, pero quizás en estos momentos no nos alcanza para comprar el pollo, carne de res o de repente no para toda nuestra familia. Entonces podemos cambiar el pollo, carne de res, el pescado por las vísceras o el huevo. Otra opción también son las menestras, que también son altas en proteínas, altas en vitaminas. Tenemos también los cereales andinos como la quinoa, la kiwicha. Lo importante es utilizar el alimento rico en proteína que esté a nuestro alcance en nuestra localidad, en nuestra región. No importa en realidad que no podamos comer pollo o carne porque podemos cambiarlo por estos alimentos que también son de alto valor proteico y de nutrientes. Lo mismo también con las verduras, que son muy importantes. Cuando hablamos de vitaminas y minerales para mejorar nuestras defensas, están en las frutas y sobre todo en las verduras. Siempre menciono comer las verduras de temporada, las verduras que podamos encontrar más económicas en el mercado cerca de nuestra casa. En estos momentos, en esta temporada, ¿qué verduras o qué frutas recomienda? Además, considerando lo que mencionábamos antes, ¿no? El bolsillo de las familias peruanas. Claro, claro. Bueno, por un lado está el tema del frío también, que por ahí muchos no quieren comer verduras en ensaladas. Podemos optar por verduras también en caldos o en sopas o verduras salteaditas. Como te mencionaba, la verdura que podamos tener en nuestra alcance. Si el momento que yo voy al mercado cerca de mi casa, veo que la zanahoria está a mi alcance y la puedo comprar, perfecto. La zanahoria entonces la puedo utilizar. La idea es que tengamos verduras de diferentes colores, ¿no? No solamente las verduras rojas o naranjas o verdes, sino mientras más variedad de colores en mi alimentación, mucho mejor. Independientemente de la verdura que sea, ¿no? No necesariamente tengo que comprar lechuga, que de repente puede estar con un precio más elevado. O no necesariamente el tomate, si es que está más elevado. Simplemente la verdura que yo encuentre en mi localidad, la verdura que yo encuentre a mi alcance, está bien agregarla a mi alimentación. Esto es importante recalcar porque a veces pensamos en alguna verdura o en alguna fruta en especial, ¿no? Por ejemplo, vemos preparaciones saludables de repente con arándanos y de repente el arándano está ahorita con un precio más elevado, ¿no? O de repente quiero comprar una verdura o fruta que está un poquito más costosa. No, la verdura y fruta que esté a mi alcance, la que encuentre ahorita en disponibilidad en el mercado cerca de mi casa, esa fruta y verdura está bien. Tiene que ser por lo menos tres porciones de fruta al día, la fruta que encuentre, pero tres porciones de fruta al día. Y por lo menos una porción de verduras, sea en sopa o verduras en ensalada al día. Nuevamente, la verdura que yo encuentre a disposición en el mercado y la que sea en el alcance. Perfecto, clarísimo. Y hay que tomarlo en cuenta. Muy importante lo que mencionaba, ¿no? Aprovechar también la estación actual y el clima, sobre todo aquí en Lima, para poner las verduras en la sopa, sobre todo, y las porciones necesarias. Muchas gracias, doctor Agüero, por su tiempo, por la información tan importante. Ya lo sabe, si tienen en casa a un familiar que se está recuperando, que ha salido ya de algún tiempo internado por COVID-19, tiene que alimentarlo bien con bastantes verduras y frutas. Ahora vamos a...